I have a dream Esta palabra tan famosa de Martin Luther King que todos vosotros y todas vosotras conoceréis es una palabra que va a marcar toda esta exposición que os voy a hacer. Yo quisiera empezar por contaros unas cuantas historias, porque después de tantas experiencias tan bonitas yo creo que lo que viene ahora también son más historias también bonitas. Yo quería contaros la historia de una mujer que cuando era niña quería ser arqueóloga porque le encantaban las momias y las películas de Indiana Jones, pero que al final acabó siendo economista por darle gusto a sus padres y cantante de ópera por salud mental. Esta niña, cuando llegaron los momentos de crisis, se dio cuenta de que este mundo ya no era de los banqueros sino que era de los innovadores. Y entonces se planteó la pregunta de ¿cuál es mi sueño? Y se dio cuenta de que lo que en realidad le gustaba a ella era viajar y poder ayudar al resto de las personas que no habían tenido la suerte de nacer en el mismo lado del Mediterráneo. Y en ese momento de su vida se cruzó con dos personas muy importantes. Con Clemencia, una mujer peruana que tenía tres hijos, una de ellas tetrapléjica, a la que había abandonado por supuesto su marido, como a muchas de las mujeres peruanas, y que lo que hacía era sobrevivir cocinando para poder sacar adelante a su familia. Y conoció también a otra mujer, a Raquel, una mujer española, que había dejado su confortable vida en las Islas Canarias para irse a Perú a ayudar a toda una serie de niñas adolescentes que eran violadas con 12 años y que sufrían malos tratos. Y dedicó su vida, y sigue dedicándola casualmente a apoyar a estas niñas. Entonces, bueno, una de ellas sobrevivía, y la otra persona, Raquel, ayudaba a sobrevivir a todas estas niñas. Y claro, al encontrarse con estas dos personas, dijo, ¡qué interesante podría llegar a ser esto de viajar y conocer a mujeres como Clemencia y como Raquel, y poder compartir un rato con ellas una experiencia, hablar de tu vida, de tu cultura, de tus inquietudes, ¿no? Y decidió, me he pasado, y decidió montar, bueno, pues una agencia de viajes que lo que hiciese fuese enseñar los destinos a través de los ojos de las mujeres de ese país y de paso ayudar al empoderamiento de la mujer en el mundo. Y de esa manera nació Focus on Women, que es la primera agencia de viajes para mujeres que ha existido en España. Pero bueno, aquí estamos hablando mucho de empoderar, es una palabra que llevamos oyendo ya desde hace, bueno, unas cuantas horas, y a mí lo que me gustaría es, bueno, que encontrásemos la definición de lo que es empoderar. Como os podréis imaginar, he encontrado muchas, ¿eh? Pero esta de la Wikipedia, casualmente, es la que más me ha convencido. Y os la voy a leer tal y como viene, porque creo que expresa bastante bien lo que desde mi punto de vista puede llegar a ser empoderar. Y dice, proceso por el cual las personas aumentan la fortaleza espiritual, política, social o económica de los individuos y las comunidades para impulsar cambios positivos de las situaciones en que viven. Esto para mí lo que quiere decir es que empoderar no solo quiere decir ayudar a personas que son pobres y que obviamente necesitan esa ayuda, sino que también puede servir para ayudar a todas estas personas que no tienen problemas económicos, pero que tienen que efectuar un cambio en sus vidas. Y ahora, como yo esta charla va mucho de preguntas, me gustaría haceros otro planteamiento que en esta diapositiva no viene, pero no pasa nada, porque ha desaparecido, pero no pasa nada, que es, ¿tenemos que empoderar a las mujeres? Y yo os diría categóricamente que sí. ¿Y por qué? Tenía aquí todas mis estadísticas, pero os las voy a dar en vivo y en directo. En primer lugar, porque el fenómeno de los microcréditos es un fenómeno que está demostrado que funciona fantásticamente bien. Mohamed Yunus tuvo una excelente idea y ha ayudado a millones de mujeres a salir adelante, a sacar sus negocios adelante y ayudar a sus familias. Esto está comprobadísimo. También está comprobadísimo que el 70% de la pobreza en el mundo corresponde a mujeres. También está comprobadísimo que el 66% del analfabetismo en el mundo pertenece, vamos, corresponde a mujeres, mujeres que no han tenido la suerte de ir a la escuela como hemos tenido todos los que estamos en esta sala y fuera de ella. También hay otros datos muy interesantes como que, como lo que decían anteriormente, que una de tres mujeres sufren abusos sexuales en su vida. De hecho, en México, cada 18 segundos se viola a una mujer. Os voy a dar más datos. El 60% de las tierras en el mundo son trabajadas por mujeres, pero solo el 1% son propietarias de esas tierras. Y así podría seguir durante toda la mañana, pero no viene al caso. Por lo tanto, mi conclusión, tal y como os he dicho, es que, por supuesto, tenemos que empoderar a las mujeres. Y entonces, ahora la siguiente pregunta, que esta sí que está aquí, es, ¿se pueden empoderar a las mujeres a través de los viajes? Bueno, pues yo vuelvo a contestar que sí. Y de hecho, desde Focus on Women lo hacemos desde una doble perspectiva. La perspectiva de las mujeres viajeras que van a esos países y la perspectiva de las mujeres que reciben a nuestras viajeras en esos países de destino. Y yo quisiera empezar por una frase que yo siempre digo, y es que las mujeres necesitamos comunicarnos, ¿no? Y aquí tenéis un estudio de The Harvard Nurses Health Study, que se le ha hecho a más de 250.000 mujeres, cuidado, ¿eh? En donde se dice que cuantas más amigas tenga una mujer, menos posibilidades tiene de desarrollar enfermedades físicas. Esto parece ser, yo no soy científico, pero esto parece ser que está relacionado con la palabra oxitocina, ¿eh? Y que, como todos sabéis, bueno, pues que nos da bastante más felicidad. Y independientemente de este estudio, yo cuando voy por la calle y por todos estos países del mundo por los que me muevo, yo siempre voy observando. Y aquí hay una realidad. Fijaos cuando luego salgáis de esta charla y os vais a encontrar siempre a mujeres que quedan para ir a tomar un café. Ya no tengo esto, pero da igual. Ah, sí. Mujeres que se van a tomar un café, mujeres que van juntas a una exposición, mujeres que están juntas en el cine, mujeres que cocinan juntas o que cosen juntas. Da exactamente igual que estemos en un país desarrollado o en un país en días de desarrollo. Las mujeres siempre nos juntamos y nos unimos. Por lo tanto, nada mejor que un viaje para poder hacerlo. Y la verdad es que hay muchísimas mujeres españolas y de otros países también, pero yo me centro en España, que es donde tengo el chiringuito montado, ¿eh? Hay muchísimas mujeres españolas que viajan solas. Y viajan solas porque sus vacaciones no coinciden con las de sus amigas, porque sus maridos, bueno, pues no les gusta viajar y les apetece quedarse en casa y ellas deciden que quieren irse a descubrir cosas nuevas y porque verdaderamente somos exploradoras de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué quedarnos en casa pudiéndonos divertir y conocer a gente tan interesante descubriendo mundo? Y aquí hay una realidad, yo creo que está bastante clara, y es que desde el momento en que nosotros salimos de nuestra casa y pasamos a otro escenario, salimos de nuestra situación de confort. Y esta situación lo que hace es que miramos las cosas desde otro punto de vista. Tenemos ganas de aprender, de conocer cosas nuevas. Nos olvidamos de nuestros problemas y muchas veces encontramos incluso soluciones a determinadas preocupaciones que tenemos y que necesitamos un cambio de escenario para poder desatascar, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de las mujeres que viajan, yo estoy convencida de que se las está empoderando. Pero también se está haciendo, por supuesto, con todas esas mujeres que reciben en esos países. Mujeres que pueden tener sus negocios, su proyecto, una vida siempre interesante que poder contarte, ¿no? A estas mujeres no solo, por supuesto, las estamos empoderando, ayudándolas financieramente en determinados proyectos, sino que las estamos poniendo en contacto con otras mujeres de otros países que van a dar a conocer su proyecto, con las que van a poder compartir experiencias, experiencias, conocimiento. Ahora mismo, por ejemplo, en Focus on Women, tenemos a mujeres que después de viajar con nosotras, a través del viaje, se han convertido en emprendedoras. Mujeres que han decidido irse a cooperar con un proyecto concreto. Mujeres que se han convertido en fotógrafas conocidas. Es decir, el viaje une, eso está clarísimo, y el viaje enriquece. Esa es una palabra muy importante para mí. Y yo ahora me gustaría plantearos una pregunta, vamos, la pregunta que a lo mejor muchas de vosotras lo sabéis, ¿no? ¿Qué hace esta que era economista aquí, pues, con una agencia de viajes, ¿no? Y yo verdaderamente he decidido dedicar mi vida a Focus on Women porque a mí hubo una frase que me marcó en su día, en plena crisis, por cierto, y es esta frase, Je suis mes rêve. Esta frase, para los que no hablen francés, quiere decir, yo soy mis sueños o yo sigo mis sueños. Y verdaderamente, para mí, o sea, personalmente, mi sueño es ver cómo las mujeres aprendemos juntas y cambiamos el mundo. Entonces, yo, la última pregunta que ya me gustaría plantearos a todos los que estéis aquí y fuera es, ¿cuál es vuestro sueño? Pensad en él, desarrolladlo, y estoy segura de que seréis tan felices como lo soy yo en estos momentos. Muchísimas gracias.